rebelión en la granja capítulo 5 molly se volvió más y más conflictiva a medida que se aproximaba el invierno por las mañanas llegaba tarde al trabajo con la excusa de que se había quedado dormida quejándose de misteriosos padecimientos aún cuando su apetito era muy bueno escapaba del trabajo con cualquier pretexto para ir al bebedero donde permanecía parada mirando como una tonta su reflejo en el agua pero también había rumores de una cosa más seria un día que molly entraba en el patio alegremente mascando un tallo de heno y moviendo su larga cola clover la llamó junto a ella molly le dijo te tengo que decir algo muy serio te vi esta mañana mirando por encima del seto que separa foxwood de granja animal uno de los peones del señor pilkington se encontraba al otro lado del seto y estoy casi segura de haberte visto aunque estaba a cierta distancia él te hablaba y tú le dejabas que te acariciara molly qué significa eso pero él no hizo nada yo no estaba no es cierto gritó molly pateando al suelo y haciendo cabriolas molly vamos mírame a los ojos me puedes dar tu palabra de honor de que ese hombre no estaba acariciando te lo cico no es cierto dijo nuevamente molly pero no podía mirar a clover a la cara y de repente huyó escapando hacia el campo a todo galope entonces a clover se le ocurrió una idea se fue a la cuadra de molly sin decir nada a nadie y con su pata revolvió la paja ocultos bajo la paja había varias tiras de cintas de diferentes colores y un pequeño montón de terrones de azúcar y molly desapareció tres días más tarde no se supo nada de su paradero durante varias semanas después las palomas notificaron que la vieron al otro lado de willendon se encontraba atalajada entre las varas de un coche pintado de rojo y negro y muy elegante que estaba detenido ante una cantina un hombre de cara colorada muy gordo con bombachos a cuadros y polainas que parecía un tabernero le acariciaba el hocico y le daba de comer azúcar molly lucía una cinta escarlata en las crines y su pelaje estaba recién cortado parecía que estaba muy a gusto contaron las palomas nadie ninguno de los animales mencionó nuevamente a molly hizo un pésimo tiempo en enero parecía que la tierra era de hierro y en el campo no se podía hacer nada en el granero principal se efectuaron muchas reuniones los cerdos se ocuparon en realizar planes para la próxima temporada se aceptó que los cerdos que eran evidentemente más inteligente que los otros animales solucionaran todos los asuntos referentes al manejo de la granja aunque todas sus decisiones tenían que ser ratificadas por la mayoría a través de votos a no ser por las discusiones entre snowball y napoleón este arreglo hubiera resultado excelente ambos no estaban de acuerdo en todos los puntos donde era posible que hubiera disconformidad si uno de ellos hacia la sugerencia de sembrar con cebada un número mayor de hectáreas el otro con toda seguridad exigiría superior número de superficie con avena y si uno aseveraba que tal o cual terreno se encontraba en buenas condiciones para el repollo el otro decía que sembrar nabos era lo más conveniente cada uno de ellos tenía sus partidarios y debido a eso en cada reunión se producían violentas discusiones snowball en muchas ocasiones con sus brillantes discursos llegaba a convencer a la mayor parte de los animales pero napoleón cuando trataba de conseguir apoyo al margen de las sesiones le ganaba sucedió un hecho curioso con las ovejas quienes adquirieron el hábito de balar cuatro patas y dos pies no en cualquier situación y momento interrumpiendo con ellos la reunión y se dieron cuenta de que esto ocurría justamente en instantes decisivos de los discursos de snowball este es un estudio profundo de varios números atrasados de la revista granjero y ganadero hallados en la casa y estaba lleno de proyectos para llevar a cabo mejoras e innovaciones hablaba como un verdadero sabio de abonos básicos zanjas de desagüe y encilados y había construido un sistema muy complejo para que todos los animales dejaran caer directamente sobre los campos su estiércol y cada día en un lugar diferente con el fin de ahorrar el trabajo de trasladarlo napoleón no presentó ningún proyecto pero decía con tranquilidad que los de snowball no iban a servir para nada y su actitud era la del que parece que está esperando algo sin embargo de todos sus desacuerdos ninguno fue tan enconado como el que se produjo por el molino de viento cerca de los edificios en la larga pradera había una loma muy pequeña que era el lugar más alto de la granja snowball después de estudiar el terreno dijo que ese era el espacio indicado para construir un molino de viento con el que se podía suministrar electricidad para la granja a través del funcionamiento de un dínamo dicha electricidad daría luz para las cuadras de los animales y en invierno las calentaría y también haría funcionar una orden a una ordeñadora eléctrica una sierra circular una desgranadora una cortadora etcétera los animales jamás habían oído hablar de esas cosas porque la granja tenía la maquinaria más primitiva porque era muy anticuada y asombrados escuchaban a snowball mientras éste les describía cuadros de fantásticas maquinarias que iban a trabajar por ellos mientras pastaban calmadamente en los campos o perfeccionaban sus mentes a través de la conversación y la lectura los planos de snowball para el molino de viento estaban completados en pocas semanas principalmente los detalles técnicos provenían de tres libros cuyo dueño había sido el señor jones electricidad para principiantes mil cosas útiles que realizan en la casa y cada hombre puede ser un albañil el snowball uso como estudio un cobertizo que en una época se había utilizado como incubadoras y tenía un suelo de madera muy liso adecuado para dibujar durante horas enteras se encerraba en él gracias a una piedra mantenía sus libros abiertos y empuniendo un trozo de tiza se movía con rapidez de un lado a otro dibujando la línea tras otra emitiendo pequeños chillidos de entusiasmo paulatinamente sus planos se convirtieron en una masa compleja de manivelas y engranajes que cubrían más de la mitad del suelo y que los otros animales se encontraron totalmente indescifrable pero bastante impresionante por lo menos una vez al día todos iban a mirar los planos de snowboard hasta los patos y las gallinas lo hicieron y tuvieron mucho cuidado de no pisar los trazos realizados con tiza sólo en aponeón sólo napoleón se mantenía a distancia desde el inicio él se declaró en contra del molino de viento sin embargo un día llegó de forma imprevista con la intención de estudiar los planos anduvo pesadamente por allí observó cada detalle cuidadosamente y hasta olfateó en una o dos ocasiones posteriormente se detuvo un rato mientras lo miraba de reojo después de pronto alzó la pata orinó sobre los planos y sin decir palabra se marchó en el tema del molino de viento toda la granja estaba muy dividida él no hubo la aceptaba que en la construcción iba a significar un trabajo arduo y difícil debían extraer piedras de la cantera y levantar paredes con ellas posteriormente construir las aspas y después de todo eso iban a necesitar cables y dínamos de qué manera se obtendrían todas esas cosas en no wall no lo explicaba sin embargo sostenía que todo se podría realizar en un año y declaró que en adelante se iba a ahorrar tanto trabajo que los animales solamente trabajarían tres días a la semana por el contrario napoleón sostenía que la enorme necesidad del momento era incrementar la producción de alimentos y que todos se morirían de hambre si perdían el tiempo con el molino de viento los animales se reunieron en dos grupos bajo los lemas bote por napoleón y el pesebre lleno y bote por snow wall y la semana de tres días benjamín fue el único animal que no se alistó en ninguno de los dos grupos no creyó que iba a haber más abundancia de alimentos o que el molino de viento ahorraría trabajo teniendo molino o no dijo la vida continuará igual que siempre es decir como un completo desastre además de las discusiones en referencia al molino estaba el asunto de la defensa de la granja se comprendía a la perfección que a pesar de que las personas fueron derrotadas en la batalla del establo de las vacas podrían hacer otro intento con más decisión que el anterior para restaurar al señor johns después que recuperaran la granja incluso tenían mayores razones para hacerlo debido a que la noticia de la derrota se divulgó por todos los alrededores y volvió a los animales más descontentos que nunca snowball y napoleón como de costumbre no estaban de acuerdo napoleón opinaba que lo que debían hacer los animales era tratar de conseguir armas de fuego y recibir adiestramiento para manejarlas y según snowball debían enviar cada vez más palomas y promover la rebelión entre los animales de las demás granjas una uno esgrimía el argumento de que estaban destinados a ser conquistados si no se podían defender el otro arguía que no tendrían necesidad de defenderse si había rebeliones en todos lados primeramente los animales escuchaban a napoleón después a snowball y no podían decidir quién de ellos tenía razón para ser sinceros siempre estaban de acuerdo con que les estaba hablando para ser sinceros siempre estaban de acuerdo con el que les estaba hablando en ese instante finalmente llegó el día en que snowball completó sus planos en la reunión del próximo domingo se iba a someter a votación si se empezaba a construir el molino de viento o no snowball cuando los animales estaban reunidos en el granero principal se puso de pie y a pesar de que era interrumpido de vez en cuando por los válidos de las ovejas explicó sus motivos para defender la construcción del molino después napoleón se levantó para responder dijo calmadamente que el molino de viento era una bobería y que él recomendaba que nadie votara a favor y acto seguido tomó asiento apenas habló 30 segundos y en cuanto al efecto que había producido parecía indiferente snowball seguidamente se levantó de un salto y gritando para poder ser escuchado a pesar de las ovejas que habían comenzado a hablar de nuevo se desató en una apasionada defensa del molino de viento los animales hasta entonces se encontraban divididos más o menos por igual en sus simpatías pero en un momento la elocuencia de snowball los convenció les dibujo un cuadro con frases ardientes de cómo podría ser granja animal cuando el ruin trabajo fuera aligerado de las espaldas de todos los animales su imaginación fue mucho más allá de las cegadoras y las desgranadoras la electricidad dijo podría mover los arados las trilladoras los rodillos las rastrilladoras las cegadoras y las atadoras además de suministrar su propia luz eléctrica agua caliente y fría y un calentador eléctrico a cada cuadra no quedaba ninguna duda sobre el resultado de la votación cuando dejó de hablar sin embargo napoleón se puso de pie de inmediato y lanzando una rara mirada de reojo snowball emitió un agudo y estridente chillido como jamás se le había escuchado emitir después se escucharon unos espantosos ladridos que llegaban desde fuera e irrumpieron en el granero nueve enormes perros que llevaban puestos unos collares tachonados con clavos y se arrojaron directamente sobre snowball quien saltó de su lugar con el tiempo justo para evadir sus fieros colmillos en un momento se encontraba al otro lado de la puerta con los perros detrás de él todos los animales muy sorprendidos y atemorizados para poder pronunciar palabra se agolparon en la puerta para mirar la persecución el nuevo le escapaba a toda carrera a través de la larga pradera que llegaba a la carretera los perros le iban pisando los talones aunque él corría como únicamente lo puede hacer un cerdo de pronto patinó y dio la impresión de que sería presa segura de los perros pero apenas recobró su equilibrio continuó corriendo más rápido que nunca a pesar de que los canes le iban ganando terreno otra vez en un momento uno de ellos casi cerró sus mandíbulas mordiendo la cola de snowball pero éste pudo salvarla a tiempo de la dentellada y logró escabullirse haciendo un gran esfuerzo por un agujero del seto poniéndose de esta manera a salvo callados y aterrorizados los animales volvieron en silencio al granero los perros también volvieron dando grandes brincos al comienzo nadie se pudo imaginar de dónde procedían esas bestias pero el misterio fue aclarado de inmediato eran los cachorros que napoleón quitó a sus madres y había criado en cautiverio a pesar de que todavía no estaban totalmente desarrollados eran unos perros enormes y fieros igual que lobos jamás se alejaban de napoleón y se dieron cuenta de aunque y se dieron cuenta de que ante él meñaban la cola como los demás perros lo hacían habitualmente con el señor son con los perros detrás de él napoleón subió a la plataforma que ocupará mayor cuando pronunció su discurso histórico informó que a partir de ese momento se terminaron las reuniones de los domingos por la mañana no eran necesarias dijo y hacían perder demasiado tiempo todos los asuntos que tuvieran que ver con el gobierno de la granja serían solucionados en el futuro por una comisión especial de cerdos que sería presidida por él estos se iban a reunir en consejo y después comunicarían sus decisiones al resto los animales se iban a reunir los domingos por la mañana con el fin de saludar la bandera cantar bestias de inglaterra y recibir sus órdenes semanales pero no habría más discusiones ni debates se les si les produjo una enorme impresión la expulsión de snowball este anuncio consternó a los animales varios de ellos se habrían quejado si hubieran dispuesto de los argumentos adecuados hasta boxer se sentía un poco aturdido agitó su melena varias veces apuntó sus orejas hacia atrás e intentó con esfuerzo ordenar sus ideas pero finalmente no se le ocurrió nada que comentar sin embargo algunos cerdos fueron más expresivos cuatro puercos jóvenes que estaban en la primera fila emitieron unos gritos agudos de desaprobación y todos se levantaron bruscamente y empezaron a hablar a la vez pero de pronto los perros que se encontraban sentados alrededor de napoleón dejaron escuchar unos gruñidos profundos amenazadores y los cerdos guardaron silencio y los cerdos guardaron silencio volviendo a tomar asiento las ovejas entonces y rompieron con un estridente válido de cuatro patas y dos pies no que siguió durante casi un cuarto de hora y puso el punto final a toda tentativa de discusión después squiller fue enviado por toda la granja para explicar a los demás las nuevas decisiones camaradas dijo espero que todos los animales presentes se den cuenta y aprecien el sacrificio que hizo el camarada napoleón al cargar con este trabajo extra camaradas no piensen que ser jefe es un placer al contrario es una profunda y pesada responsabilidad el camarada napoleón más que nadie cree con mucha firmeza en el principio de que todos los animales somos iguales estaría muy feliz de dejarles tomar sus propias decisiones sin embargo en algunas ocasiones ustedes podrían adoptar decisiones cerradas camaradas y entonces dónde estaríamos nosotros imagínense que ustedes hubieran tomado la decisión de seguir a snowball con sus absurdos molinos snowball que como sabemos en este momento no era más que un delincuente él peleó con valentía en la batalla del establo de las vacas dijo uno de ellos pero la valentía no es suficiente pero la valentía no es suficiente aseguró squiller son más importantes la fidelidad y la obediencia y con respecto a la batalla del establo de las vacas yo pienso que va a llegar un día en el que podremos demostrar que el papel que desempeñó snowball fue muy exagerado camaradas disciplina disciplina implacable pero para hoy esa es la consigna nuestros enemigos caerían sobre nosotros si damos un paso en falso indudablemente camaradas que ustedes no quieren que vuelva jones no es cierto de nuevo este argumento fue irrebatible por supuesto que los animales no deseaban que volviera jones si realizar los debates los domingos por la mañana implicaba su retorno entonces los debates se debían suprimir boxer que tuvo tiempo de coordinar sus ideas expresó la opinión colectiva diciendo si lo dice el camarada napoleón debe ser verdad y a partir de ese momento adoptó la consigna napoleón tiene razón siempre además de su lema personal voy a trabajar más fuerte el tiempo para entonces había cambiado y empezó la roturación de primavera fue clausurado el cobertizo donde snowball dibujó los planos del molino de viento y se suponía que los planos fueron borrados del suelo a las 10 de la mañana de todos los domingos los animales se reunían en el granero principal para recibir sus órdenes para la semana ya sin rastros de carne el cráneo del viejo mayor había sido desenterrado de la huerta y puesto sobre un poste al pie del mástil al lado de la escopeta los animales después de izar la bandera debían desfilar ante el cráneo reverentemente antes de entrar en el granero ya no se sentaban todos juntos como lo hacían habitualmente con los nueve perros formando un semicírculo alrededor napoleón con escuiler y otro cerdo de nombre minimus que tenía un talentoso que tenía un talento asombroso para componer poemas y canciones se sentaban encima de la plataforma y los otros cerdos se colocaban detrás de ellos los demás animales se sentaban en frente en el cuerpo principal del granero en un áspero estilo militar napoleón les leía las órdenes para la semana y después de entonar una sola vez bestias de inglaterra todos se dispersaban los animales el tercer domingo después de la expulsión de snowball se sorprendieron un poco al escuchar a napoleón anunciar que después de todo sería construido el molino de viento por ese cambio de opinión no dio ninguna explicación pero sencillamente advirtió a los animales que esta tarea extraordinaria iba a significar un trabajo bastante duro quizás sería necesario reducir sus raciones de comida sin embargo los planos fueron preparados hasta el pequeño detalle durante las últimas tres semanas una comisión especial de cerdos estuvo trabajando sobre los mismos junto con otras mejores junto con otras mejoras planeadas la construcción del molino necesitaría de dos años de trabajo es cuiler esa misma noche les explicó privadamente a los demás tengo 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 es cuiler esa misma noche les explicó privadamente a los animales que realmente napoleón nunca estuvo en contra del molino al contrario él fue quien abogó por su construcción y el plano que no hubo el dibujo sobre el suelo del cobertizo de las incubadoras en verdad fue robado de los papeles de napoleón en realidad el molino de viento era una creación del mismo napoleón entonces porque preguntó alguien él se manifestó con tanta firmeza contra el molino escuela aquí puso cara astuta eso dijo fue astucia del camarada napoleón el simuló que se oponía al molino pero sencillamente como una maniobra para deshacerse de snowball que era un sujeto de perniciosa influencia y muy peligroso ahora que fue eliminado snowball el proyecto se podía llevar adelante sin que él interfiriera esto dijo cuiler en lo que se denomina táctica y varias veces repitió táctica camaradas táctica mientras saltaba y movía la cola con una alegre risita los animales no tenían seguridad con respecto al significado de la palabra pero es cuiler habló de una manera tan persuasiva y tres de los perros que se encontraban con él gruñieron de forma tan amenazadora que sin hacer más preguntas aceptaron su explicación y y y y y y y y